Que me conocí, me encarguyó para la rompera Si quieres decirle a todos Trabajaremos lo que nos pasó Cuanto tiempo te he perdido yo Millones niños que bailar atrás Ufán, voy a seguir siendo de vos Si vos me permitís que yo Te llene y no me dijas nada Ufán, voy a dejar de hacerlo hoy Te llene y no me dijas nada Cuando ya no me dijas nada Ufán, de todo lo que nos pasó Está la tarde de inclusión Que te pones, soy una valga Ufán, de todo lo que nos pasó El día en que te conocí, el día en que uno va Muchas gracias